La Rama celebró sus 68 años de parroquialización. Dos importantes momentos tuvo la celebración de los 68 años de vida política parroquial de la Rama. El uno, el desfile cívico estudiantil e institucional y el otro, un acto solemne que resaltó la trascendencia de esta fecha. Desde el gobierno municipal de Maquerá participaron el alcalde Roberto Viñán, los concejales María Rodríguez, Patricia Rodríguez y Fernando Villalta. El desfile se dio por las principales calles de la cabecera parroquial en el que participaron además las autoridades del gobierno parroquial, la jefa política, comisaria nacional, el representante de la prefectura de Loja, la representante del distrito de educación, directivos y alumnos de las escuelas y colegios de la Rama, así como la participación de algunos establecimientos de Maquerá. En el acto formal, entre todas las intervenciones que se dieron se destacó la efectuada por parte del alcalde Roberto Viñán, quien señaló el trabajo que viene efectuando la municipalidad en particular con esta parroquia. Felicitar por los 68 años de parroquialización, motivo por el cual es el esfuerzo de todos ustedes, de sus autoridades, hombres y mujeres. Hemos realizado ya nosotros lo que es el acuerdo, la contratación por parte de la Secretaría Nacional del Agua para los estudios y diseños definitivos de agua potable y unidades básicas sanitarias para los barrios Naranjito, Canguraca, Paltahuayco, Angasta y para ello hemos destinado aproximadamente 200 mil dólares. Estamos trabajando en lo social a través de un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el gobierno municipal para atender a las personas con discapacidad y a nuestros gerontes, un proyecto de 26 mil, 24 mil dólares con contrapartes municipales, aproximadamente son 15 personas que está atendiendo. Hemos proyectado para el 2015 regenerar también la parte aledaña a esta infraestructura deportiva. Estimo que en dos o tres meses hemos de iniciar ya la obra de regeneración de esta plazoleta, aproximadamente en 44 mil dólares. También está presupuestado para el año 2016 60 mil dólares para la consultoría de estudios y diseños definitivos de agua y alcantarillado, la parroquia, la cabecera parroquial, Larama, Cedral, Cangonamá Chico y El Verde. Eso vamos nosotros a cumplir en este año 2016. Entre danza, cultura y un concurso en donde se expuso el potencial productivo y académico que se desarrolla en los establecimientos educativos de Larama, celebró este nuevo aniversario lleno de historia, tradiciones, trabajo y progreso. Música 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 Música